Música Vamos a hacer sonidos de agüita Agüita, agüita, agüita Para poder relajarte Voy a intentar también Hacer visualitos Mientras que hago los sonidos de agua Aunque debo decir que eso es algo complicado Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo Vamos a comenzar con estas bebecitas de acá Que son prácticamente nuevas en el canal, ok Música Música No, 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 no. Tal vez así de costadito Que chés, eh, ahí me gusta Parece como una lupita Lupita, lumpita, tam, tam Lupita, tam, tam Lupita Lampita 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 No, 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 no. No, 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 no. Y luego te las pones en tu carita, por aquí así despacito, acá por acá tu carita, por acá tu carita, por acá tu carita, por acá tu carita, por acá tu carita. Y parece que ayuda a deshinchar la carita. Y luego te las pones en tu carita. Y luego te las pones en tu carita. Y luego te las pones en tu carita. Lo único malo es que tengo que poner los dos porque si pongo uno no se escuchan tan bien. Vamos a poner los dos. 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 Bien. Vamos a poner los tres. ¡Suscríbete! 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 Uy, este me gusta cómo suena. No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la medida No me acostumbro a la posición de la cámara No me acostumbro a la posición de la cámara Estas son cositas para Como faciales O no faciales, perdón Son, supuestamente se ponen En el congelador Para que estén heladitas, heladitas Heladitas Y luego te las pones en tu carita Por aquí así Despacito Acá, por acá Tu carita, por acá en tu carita 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 Y parece que ayuda A deshinchar la carita Y luego te pones en tu carita Y luego te pones en tu carita Por acá en tu carita Por acá en tu carita Y luego te pones en tu carita Y luego te pones en tu carita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a poner los dos Por eso quería poner el micrófono en el medio para que ustedes puedan ver esto Pero no sé por qué No se ve bien ¡Suscríbete! Ahora voy a ponerle vinaural ya de un segundo Voy a poner mod y voy a ponerle formato vinaural ¡Suscríbete! 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 no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no uy, este me gusta como suena no me acostumbro no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!